que bendición que hemos recibido amén y yo creo que el señor tiene su propósito de terminar esta noche con una celebración entonces lo que hemos traído nosotros como las danzoras es una alabanza a través de la cual vamos a exaltar las grandes cosas que ha hecho el señor, ¿verdad? por lo que el señor ha hecho, pero el señor me ha dado una pequeña instrucción de darles, porque quizás algunos sepan y algunos no lo que significa la alabanza la raíz del original, la raíz hebrea y esto es ya le digo viene de una palabra hebrea que significa alabar exaltar enaltecer y celebración entonces todos sabemos ¿verdad? cuando alabamos ¿cómo lo alabamos al señor? proclamando y declarando las grandes obras que ha hecho el señor en su vida en mi vida en este fin de semana en este fin de semana de 48 horas de oración que sabemos que el señor ha obrado ¿amen? porque sabemos que está hecho en el mundo espiritual y vamos a ver la manifestación de todo lo que Dios ha hecho porque este es el comienzo y de lo que va a hacer vamos a verlo manifestado en nuestra ciudad vamos a declarar las grandes obras que ha hecho el señor como el taller de niños que fue una gran victoria ¿amen? que todos hemos recibido bendición porque si nuestra generación recibe bendición nosotros recibimos bendición ¿verdad? amén amén entonces hemos dicho que es exaltar ¿verdad? enaltecer entonces exaltamos y enaltecemos las grandes obras del señor pero también dice celebración entonces ¿qué es lo que caracteriza a la alabanza? otra de las características de la alabanza es la celebración y esto involucra gozo, alegría y para poder celebrar esto involucra ¿qué cosa? música instrumento danza gritos de júbilo alzamos las manos ¿verdad? amén entonces ahora que usted ya sabe el concepto de lo que significa totalmente la palabra alabar usted no me va a decir que usted está te alabo Señor y me está diciendo que está alabando porque lo que yo entiendo ahí en la palabra que ya se la voy a leer es que tenemos que alabar con todo nuestro ser con todo nuestro corazón con las manos con danza nuestro cuerpo exaltando el santo nombre de Dios de Dios al glorioso y majestuoso vamos a darle gloria y honra a través de nuestra alabanza entonces vamos a a salmos 66 del 1 al 3 todos están listos aclamad a Dios con alegría yo le espero porque yo quiero que usted lo lea para que vea que lo que yo le he dicho está aquí en nuestro manual de vida amén clamad a Dios con alegría toda la tierra cantad la gloria de su nombre poner gloria en su alabanza decida Dios cuán asombrosas son tus obras por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos toda la tierra te adorará y cantará a ti cantarán a tu nombre amén vamos a salmos al salmo 98 4 listos cantad alegres a Jehová toda la tierra levantad la voz y aplaudid y cantad salmos amén ahora vamos a salmos 66 8 disculpenme que le haga regresar pero es que quiero con este porque el Señor dice que él se goza en la alabanza de su pueblo y esta noche vamos a alabar todos juntos no quiero ver a nadie sentado viéndonos sino todo el mundo alabando ya sabe como tiene que alabar bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza entonces en esta noche vamos a hacer oír la voz de nuestra alabanza al Señor porque dice que él habita en la alabanza de su pueblo amén y la alabanza que hemos traído esta noche se llama celebraré mire que casualidad vamos a celebrar y vamos a orar esto ¿cuántos están preparados para celebrar su presencia? te amamos Dios celebraré al glorioso y majestuoso rey honra y gloria por siempre daré tu grandeza hoy exaltaré celebraré cantando con gozo diré que eres grande y eterno en poder en mi vida permaneces fiel mi lamento cambiaste tu existencia alegría y has cambiado has cambiado mi llanto en nueva canción siempre te alabaré te glorificaré tu nombre exaltaré mi Dios el gran yo soy siempre te alabaré te glorificaré tu nombre exaltaré mi Dios el gran yo soy porque no ha sido bueno se alegráfico al glorioso y majestuoso rey honra y gloria por siempre daré tu grandeza hoy exaltaré mi lamento cambiaste tu existencia alegría has cambiado mi llanto una nueva canción tuая nueva canción 1,2,3 wow siempre te alabaré wow te glorificaré wow tu nombre exaltaré mi Dios el gran yo soy wow siempre te alabaré wow Te glorificaré Tu nombre exaltaré Mi Dios, el gran Dios Soy mi Dios Y si hoy celebras su misericordia Su favor imperecido sobre tu vida Yo quiero que nos acompañes Para elevar este cántico de mi historia Si estás preparado 1, 2, 3, 4 Oh, 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 oh Tu dissa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Siempre te allavaré Oh, 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 oh Te glorificaré Oh, 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 oh Tu nombre exaltaré Mi Dios, que el gran yo soy Oh, siempre te olavaré Oh, te glorificaré Oh, tu nombre exaltaré Mi Dios, que el gran yo soy